Conoce tu comida. Esto es Ciencia de la Comida. Una digestión saludable es primordial y hoy hablaremos de algunos consejos para tener una buena digestión. Toda esta información está basada en evidencia científica y todas las fuentes están abajo en la descripción de este vídeo. Recuerda que los vídeos en este canal tienen fines educativos y no pretenden ofrecer asesoramiento médico. Una buena digestión no sólo nos ayuda a ir al baño, sino que también una buena digestión es vital para digerir los alimentos y obtener nutrientes útiles para el cuerpo, mantener un microbioma intestinal saludable y favorecer la salud y el bienestar general. Hablemos de unos consejos importantes para cuidar nuestra digestión. Número 1. Come alimentos integrales. Los alimentos integrales están mínimamente procesados y son ricos en nutrientes, lo que puede ayudar a mejorar la digestión. Los alimentos procesados, por otro lado, a menudo contienen aditivos y grasas trans, carecen de fibra de igual manera. Esto puede afectar negativamente la salud intestinal. Como nos deja saber Johns Hopkins University, hacer mejores selecciones alimentarias implica comer una dieta equilibrada rica en frutas y verduras. Estos alimentos aportan la fibra necesaria para generar bacterias beneficiosas y proteger la salud intestinal. En general, elegir alimentos integrales en lugar de alimentos procesados favorecerá una digestión saludable. Los alimentos procesados suelen contener azúcar, grasa y sal añadidos. Además, es posible que hayan perdido muchos de sus nutrientes originales durante el proceso de elaboración. Número 2. Incrementa el consumo de fibra. La fibra es maravillosa para la digestión. Esta beneficia a la regularidad, o sea que te hace ir al baño más seguido, alimenta a la flora intestinal, reduce la inflamación, por nombrar algunos beneficios. Así como nos deja saber la Universidad de California, una dieta rica en fibra parece reducir el riesgo de desarrollar diversas enfermedades, entre ellas enfermedades cardíacas, diabetes, enfermedad diverticular, estreñimiento y cáncer de colon. La fibra es importante para la salud del sistema digestivo y para reducir el colesterol. La fibra se encuentra en una variedad de alimentos saludables, como granos integrales, legumbres, frutas y vegetales. Si quieres saber más acerca de los beneficios de la fibra, te invito a ver este vídeo. Te dejo el enlace abajo en la descripción o haz clic aquí. Número 3. Mantente hidratado. El agua tiene varios beneficios a la salud. Entre ellos está el beneficio de una mejor digestión. Así como nos dice Life Science, beber suficiente agua reduce las posibilidades de sufrir estreñimiento. Es especialmente importante beber más agua si aumentas la ingesta de fibra dietética o intensificas tu régimen de ejercicio. Aunque no hay una guía oficial sobre la ingesta diaria de agua, los expertos de la clínica Mayo generalmente recomiendan que los adultos beban entre 6 y 8 vasos de agua todos los días. Si quieres saber más beneficios del agua, te invito a ver este vídeo. Te dejo el enlace abajo en la descripción o haz clic aquí. Número 4. Ponle atención a cómo comes. No solo es importante ponerle atención a lo que comes, sino que también a cómo comes. Comer despacio y masticar bien tus alimentos puede ayudar a tu sistema digestivo a procesarlos más eficientemente. Así como nos deja saber la Universidad de Minnesota. Si prestamos atención mientras comemos, es probable que comamos menos y digiramos mejor lo que comemos. Cuando comemos bajo estrés, estamos ocupados o sentimos emociones desagradables, no solo afecta lo que comemos, sino también cómo digerimos lo que comemos. Comer con atención plena tiene beneficios para la salud. Prestar atención mientras se come garantiza una digestión completa y un beneficio nutricional completo. Y número 5. Evita comer muy tarde. Existe evidencia de que comer tarde por la noche afecta significativamente el hambre, la quema de calorías y el almacenamiento de la grasa, lo que aumenta el riesgo de obesidad. La hora en que comemos nuestras comidas, especialmente en la noche, puede jugar un papel crucial en la regulación del peso. Así como nos deja saber la Universidad de Medicina de Harvard. Investigaciones previas realizadas por nosotros y otros habían demostrado que comer tarde está asociado con un mayor riesgo de obesidad. Una aumento de la grasa corporal y un menor éxito en la pérdida de peso. En uno de sus estudios encontraron que comer más tarde tenía efectos profundos sobre el hambre y las hormonas reguladoras del apetito, la leptina y la grelina, que influyen en nuestro impulso a comer. En concreto, los niveles de la hormona leptina que indica saciedad disminuyeron a lo largo de las 24 horas en las condiciones de alimentación tardía en comparación con las condiciones de alimentación temprana. Quiero dar un agradecimiento especial a Rafael Escofie, Noemi Rivera y Carlos Alejandro Obeso Chávez. Ellos obtuvieron una membresía en este canal. Muchas gracias por el apoyo. Espero que estos cinco consejos te ayuden para tener o mantener una buena digestión. Espero que esta información te haya sido de utilidad. Si te gustó este vídeo no se te olvide darle un me gusta. No te olvides suscribirte a este canal, es gratis. Y si conoces a alguien que necesite saber esto, compártelo. Muchas gracias por ver este vídeo. ¡Gracias!